Tenemos la rotación Por favor, simplemente Te pido Una adicional Una adicional SA Que está Rainbow Una adicional Una adicional Uno Estampen 1200 ¡No, Fran! Un millón de euros ¿Qué haréis vosotros? Ahora pregunto Y para los que veis el vídeo también ¿Qué haréis con un millón de euros? Os pregunto ¿Qué haréis con un millón de euros? Me gustaría saberlo Comprar un millón de euros Lamentable eso Lamentable un poquito eso Viajar Ludopatía al máximo nivel Tirar 6000 piedras por banner ¿No? Adicional Pero tírame una adicional Criatura Por favor Tirarme adicionales Sentirme de atroz humilde por un tiempo Anda, mira que gracioso Me tiene que tirar esa Me tira esa Qué comediante ¿Qué? El estado Reinvertir en muebles Para alquilar Y sacar Profit Yo creo Yo creo que si nos tocara El millón de euros Yo creo que la mayoría Desaparecería En plan Quien quiera que me busque ¿Sabes? ¿Sí o no? Quien quiera que me busque No conozco a nadie Un par de casas alquiladas Pero ahora os pregunto Si os tocaráis O sea Os compraríais Una casa O os haríais una casa Habís tío Eres Eres un cenizo tremendo Tío Eres muy negativo Macho El dinero es como el tiempo Perfimero Pero Os compraréis una casa En la montaña En la playa Alejado de todo Montaña Playa ¿Qué preferís? Playa En Andorra En Kai Yo Prefiero la montaña Tío La verdad Prefiero la La montañita La montaña En la playa Si no vas a tener ¿No? En la playa Si te llevas Bueno En la montaña Quien sabe En la montaña En la montaña También puedes tener Señal Puedes tener Wifi También Igual que en la playa Ah vale Vale Perdona usted Me perdona usted La vida Por favor Ay la mierda He cogido las otras Es lo mejor Alguna vez es lo mejor Evadirte Evadirte Es como el tipo Que si tuviera plata Daría a la hambre Del mundo Para favor Baneado Como son Bastas De la misma Basta Balean Por favor Basta Yo sabéis Lo que haría En tema Varia Compraría Lo de las figuras Tío Las figuritas Las figuritas Compraría La Todas las figuras Desa Soy uno que no Dez Bilen Venga va Ah me baja El ataque Carasíoso Con comedia Lo he hecho por eso Por si me tiraba 600 Yo tengo Adicionales por favor Madre mía, tío Nadie tira adicional aquí Ponerlo primero Gracias, Goku, hijo No me acuerdo ahora mismo Lo de la pasiva No recuerdo Creo Si hacemos esto Pillamos estas Y Pillamos esta A ver si No me vayas a tirar Le sea de primera a otra Ah, no, que no No hacemos ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Gracias! vale si lo sé, lo sé el tiempo que me hace perder el Zamasu aquí hasta luego Logi, que tenga buenas noches cuídate, muchas gracias por pasarte por el directo que vaya bien, buenas noches caballero hasta mañana adicional, joder no tira nadie adicional aquí aquí no tira nadie adicional ni adicional vale venga, nos queda ostia, tengo que ir súper rápido vale vale Zamasu, portate espérate, sí, ahora mismo espérate adicional tío, pero que está en el ritmo pero por favor tío, tira una adicional criatura básicos básicos cuidado cuidado va, venga, va y venga y venga a curarse me está poniendo en el nervio me está entrando ganas de coger el equipo pero tira una adicional tío, por favor me está entrando ganas de coger el equipo de cooler y reventar a todos los que están aquí no, pero si es por la misión es por completarlo todo junto de una ¿vamos? ¿vamos? ¿crítico? mañana por la mañana ¿el crítico? vale eeeh no, eh no no te me vaya a curar no 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 porque sé realmente que me va a tirar me va a pegar de primera y lo sé segurísimo ¿a qué me vas a tirar de primera? míralo aquí lo sabía te conozco te conozco amigo te conozco bueno me mete la stun a este que me da igual mientras no me haya metido la stun al kokun me da igual sí todo el rato la solucion da igual el comedias ¿qué tal como estamos? me la he hecho ya no sé cuántas veces ¿todo bien? bienvenido ¿cómo te fueron las sumos tío? ¿están quedando bien las sumos o no? vale tiramos esto por aquí vamos a transformate reviéntalo está guapísima la animación no hay de ese hostia la animación está súper got tú primero no haciendo el infinite dragon monster y todas las misiones para grabarlo en vídeo así que si quieres saludar y demás infinite dragon monster y con la categoría que pide que buena tío menos más están tirando las adicionales ahora venga va siendo el infinite con todas lo de la categoría y lo de la la de la misión de 18 turnos todo en uno venga otro más era la clave el Goku de el carnival era la clave el pack completo sí el pack completito vale lo voy a dejar primero porque seguramente el comedias bueno vamos a dejar el Goku vamos a dejar el Goku y se lo carga el Goku pillamos estas por aquí y ya el otro para que lo vamos a transformar ya si si queréis poniendo F o lo que sea que seguramente el S.A. me lo tire para despedirse ah no pues ya está bueno Samasu 16 turnitos al final hemos hecho todas las misiones así gente si que queréis darle un like o lo que sea agradecido tenéis todas las misiones de una vale y lo completamos lo hemos estado haciendo con otro equipo que lo hemos completado así pasándolo además pero nos faltaba lo de los 18 turnos así que ahora sí lo tenemos completido gente con todas las misiones ya sabéis se nos sirve el equipillo además para lo del evento y tal agradecido así que nada dejadle ahí gente y suscribiros ahí